Jorge Luis, con lo mejor de la era del color, éxitos 1090 en Caracas, Venezuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. We're 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 ¡Gracias! 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 DJ Jorge Luis, profesionalismo total Quisiera gritar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mi Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban Tal vez un día comprenderán El amor no es solo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Le pasa a cualquiera El amor es extraño y descontrolado El amor es extraño y descontrolado El amor es extraño y descontrolado